Pues de seguro toda tu familia está muy orgullosa porque llegaste hasta este punto y lo hiciste muy bien además, a mi parecer, a mi me encantó. Muchísimas gracias, bueno quiero mandarle un saludo a mi familia y a todo Bolivia también. Esto no se acaba aquí, esto recién comienza para mi, siento que tengo mucho que aprender y mucho que dar también y voy a seguir escribiendo canciones, tengo una promesa con mi país y todavía sigue en mi mente y no voy a descansar hasta conseguir lo que es ganar un Grammy y llevar a Bolivia el primer Grammy y yo lo voy a conseguir y no voy a descansar. De la opinión de los jueces, o sea, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Porque dejaste todo tu alma en el escenario, ¿qué te sorprendió? ¿qué crees que te faltó? Bueno ellos me dijeron, ahorita que acabamos de conversar con ellos, que no me ven como parte de una banda, que me ven como solista, entonces bueno las cosas siempre pasan por algo, es algo que siempre se dice y es algo que es real, entonces el tiempo de Dios es perfecto y yo confío en Dios y bueno, como se dice, las cosas pasan por algo y seguir luchando, hay cosas que a uno lo vuelven más fuerte y yo creo que esta es una de esas cosas bien duras que a uno lo vuelven más fuerte. No te preocupes que todo pasa por algo, acuérdense de esta carita que va a ser el primer Grammy, ya lo saben, en Bolivia, así que bueno, todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Gracias.